hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo habilitar o deshabilitar mi muro para que se pueda escribir en facebook empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien facebook es una de las plataformas de redes sociales más completas y populares de la actualidad de hecho podemos decir que facebook es el precursor cuando se trata de redes sociales no obstante todavía puede que hayan ciertas funciones en facebook que no sepamos manejar a un 100% una de estas funciones puede ser que no sepamos habilitar o deshabilitar nuestro muro para que escriban en el ok de todos modos no te preocupes que hoy te mostraremos cómo puedes hacerlo sin mayores inconvenientes como tal el paso a paso que te vamos a dar es genérico pero facebook ha venido actualizándose por lo que puede que tú tengas otra versión en tu interfaz y no sea exactamente igual pero descuida te daremos también la segunda opción para este caso ok vamos a ver primero el paso a paso bien lo primero que debes hacer es iniciar sesión en facebook y hacer clic en la flecha que se encuentra en la esquina superior derecha de la página ok te vas a ir a configuración y privacidad y luego buscas configuración luego buscas biografía y etiquetado y posterior a ello como tal vas a buscar el apartado que dice quién puede publicar en tu biografía ok haces clic en editar y posterior a ello vas a elegir la opción sólo yo es así de fácil ok en teoría entras a tu facebook y una vez que estés allí sigues el paso a paso que implica si lo vas a hacer desde el teléfono móvil irte a configuración ok y desde ahí vas a buscar lo que te mencionamos que es el apartado de escritura en tu biografía y etiquetado ok no obstante si no te aparece en primera instancia porque puede que no te aparezca la opción sino que te aparezca así como me aparece a mí una interfaz diferente no te asustes aquí en la parte de arriba tú puedes escribir como tal biografía y etiquetado y facebook te va a llevar a la opción ok vamos a escribirlo claro evidentemente chicos esto sucede porque facebook ha venido actualizando ok voy a escribir esto rápidamente y luego se los muestro bien una vez que facebook hace su magia nos vamos a ir al apartado que nos permite trabajar el perfil y etiquetado ok desde aquí como tal vamos a escoger la opción que dice quién puede publicar en tu perfil ok tocas allí y vas a tener la opción de amigos y sólo yo lo ideal es que escojas la opción de sólo yo para que nadie pueda escribir en tu perfil ahora si tú quieres que alguien lo edite entonces le vas a dar a la opción de amigos ok facebook por seguridad solamente nos permite que sean nuestros amigos los que puedan escribir en el perfil ahora en cuanto a tus publicaciones como tal puedes editar esto aquí ok en publicaciones públicas también puedes manejar información similar a la anterior que te puede permitir parametrizar y habilitar o deshabilitar ciertas escrituras en ciertas sesiones de facebook como en los posts que tú posteas o incluso en la información pública de tu perfil cuando hablamos de la información pública de nuestro perfil nos referimos a si estamos en una relación si quizás estamos trabajando en un determinado empleo o si estamos en determinada ciudad ok entonces eso también lo puedes editar aquí y bien chicos eso es todo ya lo saben regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo